Música Hola que tal como están? En el video de hoy vamos a continuar trabajando con la tarjeta de desarrollo Curiosity Low Pin Count En esta ocasión vamos a configurar o aprender a configurar el oscilador interno de este microcontrolador el cual es el 16F1619 Cabe señalar que este microcontrolador puede trabajar con una frecuencia de oscilador interna o externa a un máximo de 32 MHz Entonces en este caso vamos a configurar el oscilador interno a 32 MHz Para lo cual vamos a conmutar el estado del pin RA2 En esta tarjeta de desarrollo tenemos conectado un LED al pin RA2 Ahora, la conmutación del estado del pin la vamos a generar cada 500 milisegundos utilizando los retardos delay del compilador XC8 Cabe señalar que estos delay necesitan utilizar la frecuencia del oscilador para poder generar el retardo que nosotros hayamos configurado Y de esa manera estaríamos comprobando de que se ha configurado adecuadamente nuestro oscilador interno Voy a quitarle el flash a la cámara para que podamos apreciar como es que está conmutando nuestro LED Allí se aprecia Esa conmutación se está generando entonces cada 500 milisegundos Hemos dicho también de que ese LED está conectado al pin RA2 Pero adicionalmente estoy conectando al pin RA2 mi osciloscopio Como podemos apreciar aquí Con el fin de ver la onda cuadrada y que ésta se esté generando cada 500 milisegundos Me refiero a la conmutación 500 milisegundos en alto y 500 milisegundos en bajo Apreciamos también de que la medida del tiempo de cada cuadradito está a 500 milisegundos Entonces si movemos el cursor y alineamos nuestra onda Voy a seguir moviéndolo Apreciamos de que efectivamente la onda está conmutando su estado cada 500 milisegundos Y de esa manera estamos comprobando de que la configuración de nuestro oscilador interno se ha ejecutado adecuadamente Si, entonces Para generar esta configuración a 32 MHz Estamos haciendo uso del multiplicador PLL con el oscilador interno Cabe señalar que nosotros podemos elegir otra frecuencia de trabajo inferior Ya que como he dicho la frecuencia máxima para este microcontrolador es de 32 MHz Entonces vamos a ver según el datasheet como configurar este oscilador Y posteriormente vamos a ver el código de ejecución Aquí tenemos el diagrama de bloques del oscilador para poder configurarlo Si, según el datasheet Bueno, a simple vista apreciamos que hay dos o tres bloques El oscilador principal, el oscilador interno Y además tenemos un oscilador de 600 kHz para poder trabajar con periféricos Específicamente para el conversor analógico digital Y otros periféricos adicionales Bueno, sabemos que tradicionalmente se utiliza el oscilador principal Si es que necesitamos precisión en nuestra temporización Para lo cual debemos hacer uso de los pines externos OSC1 y OSC2 Adicionalmente en el bloque apreciamos de que tenemos un multiplicador PLL Que va a multiplicar la frecuencia que nosotros configuremos o seleccionemos Hasta un valor por 4 O sea, 4 veces vamos a tener el valor de la frecuencia que hayamos seleccionado En nuestro caso nos importa hablar del oscilador interno Dentro del oscilador interno vamos a poder escoger entre 3 tipos de frecuencias Frecuencias altas, frecuencias medias y frecuencias bajas Si vamos a trabajar con el high frequency int os Quiere decir que vamos a trabajar con una frecuencia alta de 16 MHz Y si es que vamos a elegir la medium frequency Estaríamos trabajando con una frecuencia de 500 kHz O adicionalmente podríamos trabajar con un low frequency Que es de 31 kHz Bueno, tanto el high frequency como el medium frequency Nos va a permitir trabajar con un preescalador o un preescaler Que va a dividir la frecuencia que nosotros hayamos seleccionado Que de esta división podemos obtener una frecuencia de 16 MHz 8 MHz, 4 MHz, 2 MHz, 1 MHz, 500 kHz, 250 kHz, 125 kHz, 62.5 kHz O también podemos obtener 31.25 kHz o en su defecto 31 kHz Esto si es que seleccionamos la low frequency Que es de 32 kHz, la medium frequency o la high frequency Ahora, la selección de este preescalador Lo vamos a lograr mediante la configuración de los bits IRCF Del registro OSCOM Después de que nosotros hayamos seleccionado la frecuencia Que es idónea para nuestro trabajo Lo que vamos a hacer es Después de salir de este multiplexor Con nuestra frecuencia Es ingresar a la habilitación de nuestro PLL Para poder habilitar el PLL Tenemos que configurar desde los fusibles o bits de configuración La habilitación de las palabras que vienen predeterminadas Para la habilitación de este oscilador interno Esto lo hacemos desde los bits de configuración o fusibles Una vez que habilitamos la palabra 1 O la configuración 1 de nuestros fusibles De esa manera seleccionamos que vamos a trabajar con el oscilador interno Y aquí es donde vamos a habilitar nuestro PLL Multiplicado por 4 Esto lo hacemos mediante la habilitación del bit PLLEN Después de haber habilitado nuestro multiplicador PLL Tendríamos lista nuestra frecuencia de salida La cual sería 16 por 4 32 Y ese valor es el que nosotros necesitamos Para que sea la fuente de reloj de nuestra CPU O de nuestro microcontrolador O sea la frecuencia del reloj Y de esa manera estaría habilitada nuestra frecuencia de salida a 32 MHz Utilizando el oscilador interno a High Frequency En este caso configurándola a 8 Porque 4 por 8 es 32 No sería 16 Me he equivocado allí Entonces seleccionaríamos aquí la frecuencia del oscilador a 8 MHz Para después habilitar el PLL por 4 Y obtener a la salida una frecuencia de 32 MHz Ahora vamos a ver la configuración en el IDE de MPLABX Utilizando el compilador XC8 Estamos aquí en el IDE de MPLABX Utilizando el compilador XC8 Entonces como habíamos dicho Lo que tenemos que hacer es configurar los fusibles Para lo cual tenemos que ingresar a la palabra de configuración 1 En la cual debemos habilitar la frecuencia del oscilador Esto habilitando el oscilador interno Y de esta manera tendríamos ya parte de la configuración Nuestro oscilador interno A High Frequency o Alta Frecuencia También vamos a deshabilitar el Power Up Timer El Master Clear lo vamos a habilitar La protección de código lo vamos a deshabilitar También vamos a deshabilitar el voltaje de estabilización Y también vamos a deshabilitar las otras funciones Que no vamos a utilizar en este proyecto Una vez que ya tenemos configurados nuestros fusibles o bits de configuración Procedemos a generar nuestras librerías necesarias Para poder trabajar con nuestro oscilador interno Aquí tenemos entonces la función que yo he preparado Para poder configurar nuestro oscilador interno Básicamente vamos a configurar el registro OSCOM Y también aquí vamos a configurar los bits SPLL El IRCF y el bit CSC Bueno, entonces con el bit SPLL Vamos a habilitar el PLL multiplicador por 4 Si es que este bit es 1 estaríamos habilitando el PLL multiplicador por 4 Y si es que este bit es 0 estaríamos deshabilitándolo También vamos a elegir la frecuencia de nuestro oscilador Esto lo hacíamos como habíamos visto en el diagrama de bloques Con los bits IRCF del registro OSCOM En este caso yo estoy utilizando la combinación 1, 1, 0 Para poder utilizar la frecuencia de 8 MHz ¿Por qué? Pues porque necesitamos los 8 MHz del oscilador interno Y para luego multiplicarlo por 4 mediante el PLL Y de esa manera obtener los 32 MHz que necesitamos para esta aplicación Después de eso también podemos configurar los bits SCS Estos bits nos van a permitir seleccionar quién va a ser la fuente de reloj Entonces mediante la combinación 0, 0 Estamos autorizando de que esta configuración se dé Desde las palabras de configuración de los bits de configuración Mediante los bits Frequency OSC 1 y 0 Eso lo habíamos visto en los bits de configuración Donde elegimos el oscilador interno como fuente de reloj Eso sería todo en cuanto a la configuración de la librería Ahora lo que vamos a pasar a ver es El código de programación propiamente dicho Entonces aquí tenemos el código Es un código bien sencillo Lo primero que tenemos que hacer es incluir El microcontrolador con el cual vamos a trabajar Que en este caso ya por defecto el compilador de XC8 Nos incluye los registros de este microcontrolador Que es el 16F1619 Luego voy a habilitar o voy a incluir la librería STDINT Para poder trabajar con variables de tipo entero Y aquí es donde voy a llamar al archivo de cabecera Configuración bits Donde es que hemos habilitado los bits de configuración o fusibles Habilitando el oscilador interno Sí, también vamos a incluir el archivo de cabecera De la librería de configuración del oscilador interno A 32 MHz como ya lo he explicado hace un instante Luego pasamos a la función principal En la cual lo primero que tenemos que hacer es llamar A la función de inicialización De configuración de nuestro oscilador interno Para que ésta se configure a 32 MHz Seguidamente vamos a deshabilitar la entrada Analógica del pin RA2 Esto lo hacemos deshabilitando el bit ANSEL 2 Del registro ANSEL A Colocándolo a cero Estamos deshabilitando esta entrada analógica Luego mediante el registro TRIS Vamos a configurar el pin RA2 Como salida digital Esto colocando a cero el bit TRIS A2 Seguidamente vamos a hacer De que el pin RA2 Inicialmente esté a nivel bajo o cero Esto lo logramos mediante el registro LAT A Colocándolo a cero Una vez que tenemos apagado o deshabilitado Nuestro pin Lo que vamos a hacer es entrar al bucle infinito En el cual vamos a conmutar el estado del pin RA2 Que inicialmente era cero Y después de la conmutación Este se pondrá a nivel alto o a uno Después de eso vamos a generar un retardo de 500 milisegundos Para volver a conmutar el estado de alto a bajo del pin RA0 Y de esa manera estaríamos obteniendo la conmutación cada 500 milisegundos Que nos da un periodo de 1 segundo Y a su vez una frecuencia de 1 Hz Entonces este sencillo ejemplo Nos permite comprobar Mediante el osciloscopio como hemos visto De que la configuración del oscilador interno a 32 MHz Se ha ejecutado adecuadamente Bueno eso sería todo por este video Si quieren que siga subiendo contenido Por favor suscríbanse al canal Dejen comentarios en este video Compartan el video Y de esa manera me estarán ayudando A que yo siga con esta serie de videos De la tarjeta Curiosity Low Pin Count Muchas gracias Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.